Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Teleantioquia Noticias con la información para los 125 municipios de Antioquia y todos los que en Colombia y en el mundo siguen nuestra señal. Estos son los titulares de hoy. Capturados en Medellín nueve personas que con empresas ficticias desfalcaban a la DIAN. Preocupante panorama educativo en Medellín, 4.500 estudiantes desertaron por fronteras invisibles. Ya Antioquia tiene a sus más buscados, policía revela el nombre y las fotografías de los 20 más peligrosos del departamento. Para el Guinness Record, les tenemos el top 10 de los taxistas con más fotomultas, el que va ganando tiene 45. Un hombre paralizó el centro administrativo La Alpujarra, amenazó con tirarse del piso 21 luego de conocer medida de aseguramiento en su contra. En Nechí, un padre agredió a su hija de tres años con un machete. Consternación en apartado por muerte de un joven tras partido de fútbol. Hoy cumpliría 13 años. El gabinete del gobernador Fajardo se trasladó hasta Andes. Sigue la construcción del plan de desarrollo desde las regiones. Enrique Capriles será el rival de Hugo Chávez en las elecciones de octubre. Hernán Darío Gómez llega al Medellín mínimo por dos años. Me puede presentar el Valle Múnich y si las cosas van bien, yo voy a ir a caer todo. En Vigado goleó al Quindío y aumentó su invicto de local a 23 fechas, mientras que Itagüi sacó un punto valioso en Manizales y Medellín cayó derrotado ante el nuevo integrante de la primera A. En Nacional Universidad de Chile se enfrentarán mañana por quinta vez en la Copa Libertadores. Medellín tiene su propio diccionario parlache. Hoy en Cultura de Teleantioquia Noticias. Guatapé o Guatapés. Así rebautizaron a este municipio por un pescado de tres metros instalado en el parque. Mucha atención, en cerca de 80 mil millones de pesos habría sido desfalcada la DIAN a través de empresas ficticias en Medellín que cobraban el IVA por supuestas importaciones. Nueve personas fueron capturadas. En la investigación, la Fiscalía determinó que las nueve personas capturadas hoy en Medellín habrían creado falsas empresas para, con la ayuda de algunos funcionarios de la DIAN, cobrar la devolución del IVA por exportaciones que nunca realizaron. El ilícito se habría cometido entre los años 2005 y 2010, periodo en el cual la Fiscalía, con ayuda de la misma DIAN, realizó la investigación que terminó hoy con la captura de los falsos empresarios. Se cree que la suma que con mentiras alcanzaron a cobrarle a la DIAN es cercana a los 80 mil millones de pesos. En este comunicado, la Fiscalía explicó los delitos por los que se les indica. Los aprehendidos son procesados por su presunta responsabilidad en los siguientes delitos. Concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, exportación ficticia, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos. Aunque la investigación la hizo la Fiscalía, las capturas las realizó la policía. A esta hora, los capturados están frente a un juez de garantías en Medellín para la legalización de la captura y definir su situación jurídica. Cerca de 4.500 estudiantes han desertado de las instituciones educativas en Medellín por la violencia que se vive en algunos barrios, según asesoraron concejales de la ciudad. Las fronteras invisibles siguen siendo la principal causa para la deserción. Como preocupante, califica el Consejo de Medellín los altos índices de deserción escolar producto de la violencia, especialmente en las comunas 8, 13, 5 y 6. Son 4.500 estudiantes aproximadamente que hoy no van a estos colegios, no fueron matriculados por el temor, por el miedo a perder su vida. Según cifras de la Personería de Medellín, en el 2011 se reportaron 77 casos de intimidación a docentes y 370 a estudiantes que han impactado negativamente los índices de cobertura educativa. Las barreras invisibles son una de las mayores causas que tenemos de deserción de los jóvenes. Tanto el Consejo como la Personería coinciden en señalar que una de las instituciones de mayor riesgo en la ciudad es el plantel Alcaldía de Medellín, ubicada en Belén Rincón. Allí existe temor entre los estudiantes, docentes y padres de familia por las fronteras invisibles. A la preocupación de los padres de familia por las fronteras invisibles en el sector de Belén Rincón, se sumó un panfleto intimidatorio a todo color que empezó a circular desde el sábado anterior. La Secretaría de Educación asegura que hace un acompañamiento a las instituciones educativas en riesgo, así como a los estudiantes afectados por las barreras invisibles. Los niños que salieron de la institución educativa Alcaldía de Medellín por problemas de fronteras invisibles y de estas situaciones se están atendiendo en otras instituciones educativas que no presentan este inconveniente de seguridad. En total, el año pasado se presentaron 12.000 casos de deserción escolar en toda la ciudad por diferentes motivos, incluyendo la violencia, lo que representa el 3.8% del total de estudiantes, cifra que está por debajo del promedio nacional que se encuentra en un 5%. Frente a los reiterados hechos violentos en diferentes zonas de Belén, especialmente en Alta Vista y Aguas Frías, las autoridades de Medellín reconocieron algunas debilidades, pero dijeron estar diseñando nuevas estrategias para enfrentar las amenazas ilegales que allí se registran. Primero fue el rumor de que los gaitanistas se querían tomar a como diera lugar algunas zonas de Aguas Frías, Alta Vista y Zafra. Hace una semana un grupo armado que vestía de negro y camuflado protagonizó una balacera por las calles de Belén, Zafra. Al día siguiente hubo un motín en Belén, Alta Vista, y ahora con un panfleto intimidan a los ciudadanos. Lamentablemente nosotros estamos en la mitad del conflicto y no podemos bajar, desplazarnos hacia el centro, hacia un centro de salud, porque lo bajan a uno de los buses. La misma comunidad sale a esconderse y pues ellos para arriba con su armamento, disfrazados y pues uno se queda preocupado quiénes son. Incluso una de las quejas en estos barrios es que la policía no ha tenido presencia efectiva y que se han retirado de los sitios donde tradicionalmente estuvieron. Frente al tema las directivas policiales se pronunciaron. Nosotros movimos esos puestos precisamente para darle confianza a estos delincuentes que fueron capturados porque íbamos a hacer ese operativo. Desafortunadamente se pudo haberse presentado algún movimiento, pero movimiento que ya está detectado. Según la policía, en los últimos meses al menos 14 personas han sido capturadas en esa zona suroccidental de Medellín e incluso habría otras capturas pendientes, pero están reuniendo mayores pruebas. Insisten las autoridades que no desampararán a los ciudadanos de bien en sitios donde la delincuencia quisiera reinar. Las extorsiones a los pequeños comerciantes en Medellín tienen preocupado a Fenalco. El problema fue analizado en la más reciente visita del presidente Santos, quien se comprometió a diseñar medidas para combatir el flagelo. En la visita de Juan Manuel Santos al departamento, representantes de Fenalco Antioquia aprovecharon para comunicarle sus preocupaciones acerca de las extorsiones a comerciantes en la ciudad. Él se comprometió a atender y apoyar con mayor fuerza pública, mayor recurso humano y también con elementos importantes que pueden ayudar a esos caimóviles, como son motocicletas, vehículos automotores y con mayor presupuesto. Según Fenalco, una de las soluciones más viables para atacar el problema de inmediato es la creación de caís móviles. Y le dijimos que sin seguridad no hay prosperidad. Las extorsiones a comerciantes se han vuelto punto clave en la economía de las mandas criminales, lo que incrementa aún más el conflicto. Sigue el tema de la extorsión muy fuerte, no solamente al transporte, a las obras civiles, al comercio y algunas viviendas. Esto ha dejado precisamente una situación compleja. De acuerdo con Fenalco, alrededor de 40 mil millones de pesos anuales es la ganancia de dichos grupos delincuenciales. En algunos barrios cobran vacuna desde la venta de un paquete de arepas hasta la permanencia de un negocio. Jefes, guerrilleros y de bandas criminales hacen parte del cartel de los más buscados en Antioquia, el cual fue presentado hoy por la policía con el fin de incentivar la denuncia y la colaboración ciudadana. Millonarias recompensas se ofrecen por los integrantes del grupo. Hace una semana la policía dio a conocer los rostros de las 20 personas más buscadas en Medellín y desde entonces dos de ellos ya están en manos de las autoridades, mientras que otro fue asesinado en Venezuela. Ahora la policía lanzó un volante donde se ve a los 20 más buscados en toda Antioquia, con el objetivo de tener los mismos resultados. En este listado de los más buscados tenemos delincuentes pertenecientes, no solamente a las bandas criminales, sino también a la subversión y a la delincuencia común. Los principales cabecillas guerrilleros de los frentes que delinquen en Antioquia, cabecillas de bandas criminales y hasta ilegales buscados en otros países, hacen parte de este selecto listado. Hay muchos que tienen unas circulares azules y una circular roja de la Interpol, como por ejemplo lo son el individuo alias Juan David, que está solicitado mediante una orden de captura que tiene sentencia de primera instancia. Desde 5 hasta 480 millones de pesos es la oferta que hacen las autoridades para quien ayude a capturar a cualquiera de estos 20 cabecillas delincuenciales. Los volantes serán repartidos en todos los municipios de Antioquia y en sitios donde se sospecha hacen presencia los 20 más buscados. Nuevos señalamientos contra directivos y personal del desaparecido DAS hizo hoy desde Estados Unidos el exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano alias Don Berna. El excomandante del bloque cacique Nutibara dijo que escoltas del DAS fueron los que supuestamente ordenaron y dieron información logística para que sicarios asesinaran a la exalcaldesa de apartado Diana Cardona. Así como al exdiputado de Antioquia Gabriel Jaime Santamaría. Alias Don Berna también dijo que altos directivos del DAS habrían entregado ubicación e información al paramilitar Carlos Castaño para que asesinara al periodista y humorista Jaime Garzón. Al dirigirse a través de internet a las víctimas del bloque cacique Nutibara, Don Berna también ofreció bienes avaluados en 6 mil millones de pesos para la reparación de víctimas. Varios familiares de las personas recluidas en la cárcel Bellavista salieron a marchar esta mañana en Medellín exigiendo mejores condiciones de salud para los presos. Afirman que es una responsabilidad del Ministerio de Justicia asegurar el bienestar de los internos. Una de las manifestantes afirmó que en la cárcel Bellavista no solucionan las enfermedades de los presos por falta de medicamentos y que tampoco permiten que los familiares les lleven la droga para su recuperación. Carlos Contreras, representante de la corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos, dijo que uno de los objetivos de la marcha es hacer que las autoridades prevengan accidentes fatales dentro de la penitenciaría. El año pasado solo en Bellavista murieron 14 presos por presunta falta de atención médica. Durante más de una hora, un hombre amenazó con tirarse del piso 21 del edificio de la justicia en La Alpujarra. La intervención de una fiscal y de psicólogos evitó una tragedia. Este hombre estuvo a punto de lanzarse del piso 21 del edificio de la justicia luego de que se le dictara medida de aseguramiento por desaparición forzada. El hombre decía que era que iba a salir a los 85 años y ya cuando saliera, los hijos no le iban a conocer, entonces no tenía sentido en la vida. Personal de la fiscalía, policía, bomberos, una psicóloga y hasta la iglesia intervinieron para que desistiera de su idea. El bombero se asomó a ver para verlo a él y él le dijo, si intenta bajar, yo me tiro de inmediato. Empleados de los juzgados pidieron más seguridad para evitar este tipo de hechos. Siempre he pensado que estas ventanas deben tener mayor seguridad porque los detenidos de todas maneras intentan de alguna manera alguna cosa, incluso con uno mismo, pues tirarlo por la ventana, en fin. A esta hora el hombre recibió atención psicológica y aunque no fue enviado inmediato a la cárcel como se pretendía, su situación jurídica sigue sin resolverse. En Nechí, una menor de tres años fue agredida por su padre con un machete. Al parecer el hombre se encontraba borracho. La niña permanece bajo la protección de la comisaría de familia. Al parecer el hombre llegó a su casa en un alto estado de embriaguez y comenzó a golpear a la menor. El llanto de la niña alertó a los vecinos del barrio San Miguel, en Nechí. Vi que el señor comenzó a discutir con la niña y de pronto sacó el machete. Y fue pues cuando yo llamé a la policía, pero ya él le había propicionado el primer planazo a la niña en la pierna. De inmediato llamaron a las autoridades que encontraron al hombre golpeando con un machete a su hija de tres años en una de sus piernas. Situación esta que fue reportada por la comunidad a voces de grito en estado de flarancia. Esto hizo que nuestra policía local de infancia y adolescencia concurriera al hecho. Hoy en día el agresor está capturado en instancias judiciales. La menor fue atendida en urgencias presentando una herida de 15 centímetros. Ahora se encuentra estable y bajo la protección de la comisaría de familia de la localidad. En este momento la niña está en medida de protección bajo el entorno familiar, dado que los entornos familiares presentan estado de protección y afectividad hacia la niña. Según las autoridades, este es el cuarto caso de maltrato infantil en la localidad durante 2012 y el más grave registrado hasta el momento. El hombre está a disposición de un juez para que le definan su situación judicial.